Música 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 No, están los bichitos de los árboles, eso no lo había visto. Si, 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 si. Muy bueno. El asalto de los AT-AT en la luna de Endor. Y la compañero. Espera... No, ya empezamos mal. Si, si. ¿Vos apareciste ya? Si. Apenas... Cuidado de la AC, negro. Ahí te veo, te veo. Ahora la llevo, que tipo picado. Música 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 No, corre. Bueno en Options, eso no lo había visto. Música El campo es fuerte tipo el de la peli, el de la 1, viste. Si, eh. El de...el bichito se quebrar lo raro. No lo puedo matar ese. Vamos a bajar a pelear con los loquitos No, robot, robot Uh, misión pelota Esto por ponerme a ver de donde venían los tiros Me mata Me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Uh, hicieron fleco Antes manejé el robot, terrible Wait a seco Ah, ahí está, yo sé, ¿dónde está Pablo? Me morí 8 veces Maté a uno Buscaba la lista de tus nombres Buscaba la lista de los nombres y digo, ¿dónde está Pablo acá? Ahora, ahí te encontré Uh, me quedé a partir Estaba entretenido con el robot eco Hijo de puta, morí Asisten Asistencia de eliminación crítica Pero qué de alas, si yo no maté nadie Taca Muerte Vamos a la acción Aunque me haga mierda Granada Me matan Lo hice mierda Y encima hice mierda uno con una granada Buena Hice mierda a todo el mundo Nada, maté a dos Me hago el superhéroe y maté a dos tipos Le emboqué a uno con una granada Y el otro Ah, los negros Bueno, los maté De una Ah, buen arranque Ahí es donde se me vino todo abajo Me van a matar Y dice Quise ir para atrás Y me encontré con un pedazo de árbol roto Que no me dejaba No me dejó meter No No me dejó meter Reverse Me cago en los troncos rotos Hijo de mil Escondidísimo Si yo estoy mirando por dónde meterme Este está más forro todavía ¿No? Uh, me están dando masita No, esta pantalla no me acostumbro todavía De hecho De otro salí primero Segundo Pero acá estoy Llegando a ti de todos lados Esta es la que más Más tipos a la B pueden jugar, ¿no? Creo que sí Estación de enlace operativa No, un Jedi cae Me le pongo a Fed este Me cago a tiro Uh, buena roña Bombardero objetivo fijado Cuando pongo el ir a compañero Me va con cualquiera Con vos no puedo elegir para ir Hijo de mil Eh, no sé Creo que me tenés que aparecer Para poder ir conmigo O sea, como que no fomenta que Que uno juegue así con amigos En compañerismo Bueno No estoy pegando nada Me tenés que poner otra arma No le estoy pegando nada ¿De qué se esconde, señor? ¿De qué se esconde, señor? No sé Oh, está entera ¿Ya escucharon, señores? Ah, se le rompió la escuda Pero lo hice mierda Antes que me pegue el misilazo Tomá Yo te maté a láser Y vos me tuviste que tirar Con un misilazo, papá Por más tiro que me pegue A Fed a la nave Le estoy sacando energía Tomá No No No, vino el sheriff Ah, con nosotros Está de nuestro lado No puedo leer Pero que atraviesa el árbol La nueva es que atraviesa el árbol Los hilos del bicho Se tomaron bastante tiempo en verme Bastante vida le saque a la T Le tiré de obra nada Yo estaba bien hasta que el loquito de al lado Le tiré un misil teledirigido Dale arrancá, no me ponga a ira el compañero Ah, ya no se puede Ah, yo no había entendido ni como era, mirá vos, está bueno No le puedo pegar nada, ves el ultimo Como, una vez más y nos ganan Esperá que estoy viendo de donde carajo me quieren disparar a mi Quieren disparar de algún lado, el cual no puedo ver Ah, ahí está Creo que sí O ese es el camino de la TAT, no Me hago bafete, está Luca ahí, el otro en vez de atacarlo se queda Cualquier lado Esperá No, robot Esa Lo maté igual Creo que es el camino que está haciendo la TAT ¿Qué? Eso Ah Ah ¿Y si me dejas moverme? Uy, perdón Uy, perdón Le pegué un tiro a alguno que no sé quién era Me mató el droide, yo no lo pucreé Me mató el droide sonda Venía a matar a un rival Cuidado con el contraataque imperial Cuidado con el contraataque imperial Cuidado con los soldados de asalto Chau, 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 chau Ah ¿Qué me hacen cagar? Toma Hay otro Por eso digo, no hay otro Otra vez el droide Maté a dos y me mata el droide Yo no lo puedo creer Voy a buscar ese droide ya Montenegro Parece que es la mierda Emo descienda Esta es la pantalla Que mejor está ¡Vale! Así que nos ganan Y me hizo cagar el robotote Casi mato al soldado Pero me hizo cagar el robot Y al final me termina haciendo cagar el mismo soldado No, me agarro a Fett Me finiquito ¿Quién para acá se mueve el juego o no? Eh... No sé Pero acá no puedo No hay señal del enlace Necesitan esa baliza Ay, no me dejó tirar la granada Acompañero, acompañero Ataca el caminante Atacar el caminante Dame algo para atacar el caminante Eso ¿En primera persona o en tercera? Tercera Yo diría que estoy mal acostumbrado Gracias por dejarme tirar la granada Era todo lo que quería El AT-AT está desprotegido El AT-AT está desprotegido Este es el fin de bomba play ¿Dónde van a encontrar esa granada de lanzamisiles? Bueno ¿Alguien la tiene conmigo? Uh, cagamos Si, ya es Llegó al... Si no lo destruí Esperá Pero bastante bien, ¿no? No, yo malísimo Tengo en cuenta que entré tarde Dice más que vos Entré tarde No, no, yo te muevo acá Me cuesta Jugué el otro que era 8 contra 8 Era más fácil